El Museo Franz Mayer de la Ciudad de México abrirá sus salas este 6 de diciembre para exponer el mundo de Tim Burton. La curadora Jenny He, encargada del montaje, indicó que la exposición en la Ciudad de México contará con piezas nunca antes mostradas. También hay un film corto que fue recientemente unearquido, un film amateur que creó como adolescente, y que está haciendo su premio aquí también. Además de eso, también hay otras selecciones durante todas las secciones. Definitivamente, la selección de arte ha sido realizada en tiempo. Tim ha hecho muchos más filmes desde la primera exposición en 2009. Tim Burton ha hecho Dark Shadows, Frank and Weenie, Miss Peregrine's Home for Peculiar, Children, Big Eyes. Así que he estado updating la exposición con artes en esos filmes. I have also been updating artworks that have not been shown before. So personal artworks that were not in the original MoMA exhibition. So not only artworks that he's created since 2009, but also older artworks that we didn't have a chance to show because there, as well, we had to limit the checklist to what the walls could hold. So it's been really exciting for me to be able to show new pieces and to give new pieces premieres in each different city that we have taken the exhibition to. Jenny He confesó que lo más difícil al hacer la curaduría fue la selección de las piezas que no son exhibidas. Tim Burton has created so many artworks, drawings, paintings, photographs, sculptural installations. In fact, his archive has, I didn't count, but I would guess close to 10,000 artworks, pieces, drawings, and for me to choose only 400, 450 works to show has been my biggest challenge, because to me, I want to show everything. El mundo de Tim Burton, con cerca de 500 obras del cineasta, permanecerá abierta hasta abril de 2018. El mismo Tim Burton será el encargado de inaugurar la exposición. Con información de Carmen Varela y Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, NotiMex.